Si me vuelvo en la sierra a la que va, a la línica por Dios te lo veo, que por ti no va a llorar a llamar. Si a la línica quisiera ser mi esposa, si a la línica ya fuera mi mujer, le compraría un castigo de estrenar, para llevar la mano a la que va a la línica. Gracias por ver el video.